bueno buenas tardes buenas tardes esto para una señora que tiene una máquina parecida a esta levanta demasiado el pie y lo que hace que no aprieta no lo que pasa que no aprieta capaz que transporta pero le queda le queda en el aire esto cuando deja de transportar y se le mueve para todos lados bueno su máquina me pareció que era una 96k o algo así no pude ver pero por lo que vi está faltando esta pieza su máquina anda igual se la voy a sacar para que quede en las mismas condiciones que está su máquina este es el otro tipo yo expliqué en un vídeo anterior como regular lo que tiene el resorte por dentro de la barra que aprieta dentro de la barra pero está este otro que aprieta en esta pieza que trabaja sobre esta pieza entonces no es difícil y en teoría lo mismo tiene que tener juego acá acá no tiene juego es que sólo la pena lo muevo ya está moviendo el pie tenemos que aflojar este tornillo hasta ahí vamos bien la subimos y la giramos y la bajamos después comenzamos a bajar esto y va a ver que esto cuando el pie se apoya se entra a desplazar solo ve y cuando está casi terminando lo aprieta y bien que quedó con juego esto es lo que hay que lograr que quede con juego lo podemos dejar con menos juego todavía ahí lo dejé con menos juego sigue teniendo bajarlo con menos ahí tienen casi nada y va a levantar un montón o sea que lo que tiene que hacer es levantarlo girar esto y hacerle fuerza hacia abajo para bajarlo ya lo baja se fija que caiga bien la aguja en el pie porque usted lo puede poner para acá para allá porque está suelto entonces lo ponemos que la aguja que entrando bien en el pie y ahí comenzamos a bajar hay máquinas que esto está muy duro muchos años pegado y lo va a bajar y no va a bajar o lo va a tratar de girar usted cuando lo quiera bajar y va a estar duro va a tener que hacerle fuerza y bueno lo hacemos bajar 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 hasta que antes que termine acá y ahí apretamos ahí apretamos pongo esto y ya no se mueve no sé si fui claro con respecto al juego que me dice acá hay dos cosas una a ver si puedo mostrarle ésta tiene juego pero es el prensatela que tiene juego si usted hace esto y se le mueve se mueve esto así esta pieza está gastada hay que cambiar esta pieza todas tienen un poquito de juego todas pero no nada que que le que no le deje coser si se le mueve como con para que la aguja pegue en el pie ya eso tiene que solucionarlo este un poquito de juego no pero tiene que mirar esto si esto no se mueve si el pie se mueve es el pie pero si esta pieza queda firme en el lugar está pronto yo a esta la voy a bajar más porque tiene mucho juego es importante que quede con este juego acá espero que haya sido claro esto es una durco 207 industrial recta bueno espero que sea útil cualquier cosa me consulta suerte gracias Gracias. 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 Gracias.